Aquí estamos en el stand de la Municipalidad de Pozo del Molle, en estos festejos patronales, hablábamos hace un ratito con el Intendente y ahora tenemos a la Directora de Cultura, Patricia Turaglio. Hola Patricia, tan esperado este día y finalmente llegó a la Feria de Emprendedores. Realmente, buenas tardes ante todo, muchas gracias por estar visitándonos en nuestro espacio que armamos de la Municipalidad, que están las chicas del COE, por cualquier duda que puedan tener la gente. Recién estuvo la Reina de los Carnavales, el Intendente. Bueno, la idea es que los vecinos se acerquen, que nos vean, que nos acerquen sugerencias, que compartan un ratito con nosotros. Y realmente llegó el momento de la Feria. En realidad, lo bueno que pudimos hacer, a diferencia del año pasado, algo virtual, bueno, esta vez pudimos estar, y la verdad que por ser un sábado de la tarde, donde muchos negocios están abiertos, hay mucha confluencia de gente y eso está muy lindo. Sí, la verdad que sí, se ve gente recorriendo, bueno, y con una gran expectativa, con los espectáculos que se vienen. Con los espectáculos de esta noche, a partir de las 8, 8 y media, ya hay algunos artistas que están probando sonido. Así que, bueno, esperemos tener una linda jornada. El clima nos está acompañando muchísimo, un día muy agradable, apacible. Así que, bueno, disfrutando de la Feria y más tarde de la Peña Folclórica. Bien, en esto que vos decís Peña, la verdad que la grisa de artistas fue muy importante, ¿no? Lograron armar una convocatoria con artistas que son de renombre del Pozo del Molle, de las varillas de la región. En realidad, nosotros siempre tratamos de darle lugar a la gente de Pozo del Molle. Si bien es cierto que queríamos un número fuera de Pozo del Molle, como son los sacheros de mañana a la noche, un humorista, hemos buscado gente de la región, gente de Pozo del Molle, gente que está haciendo un lindo camino desde la música en Pozo del Molle. Bueno, ni hablar de Darío Lazarte, que llegó a la voz, pero los chicos del camino, Caro Farías, son gente que están haciendo un camino espectacular en la música y lo menos que debemos hacer nosotros es acompañarlos y darles los espacios necesarios. Bien, y a su vez, también con la banda municipal. Mañana, mañana, las dos entidades que dependen del municipio, como es la banda municipal de Infanto Juvenil, que este año es que comienza a ser banda municipal. La verdad que con un lindo, bueno, muy lindo para escucharlos mañana, la Escuela Municipal de Danzas Folclóricas y Malambo Gloria López Díaz, con Laura, que viene de tantos años trabajando, y va a haber ahí un espectáculo en conjunto entre ellos dos, después el humorista y cierran los sacheros. Mañana va a empezar a las 17 horas, a la mediodía la gente puede venir, almorzar también, disfrutar de la feria, y a las 5 de la tarde ya empezar con el espectáculo musical. Bueno, realmente una propuesta que si la pensábamos unos meses atrás era inimaginable, ¿no? Y la verdad que uno cuando lo estaba organizando, planificando, uno tenía ciertos temores. Uno lo planifica y no sabés después si lo podés llevar a cabo o no. Y la verdad que, bueno, es muy grato para el equipo decir, bueno, lo pudimos llevar a cabo. Seguramente que el año que viene redoblaremos apuestas, haremos cosas más grandes, más fuertes, porque creo que los protocolos nos van a ir permitiendo. Bien, y tenemos más o menos cuántos estantes aquí. 37 están aproximadamente, 38, perdón, 38, porque había una estana afuera, le permitimos que ingresara con el vehículo, porque tuvimos miedo que lloviese, así que 38. Y debo pedir disculpas, porque 6 o 7 personas más me llamaron, pero ya no había más espacios. Tenemos que ser muy cuidadosos con los protocolos. Ustedes habrán visto que a la entrada están los chicos de la promoción, con alcohol, tomando la temperatura y entregando barbijo a aquellas personas que se han olvidado del barbijo. Es una manera de cuidarnos. Y también va a suceder esto en la carpa. Es una manera de cuidarnos. Bien, entonces, lo que nos faltaba decir esto, ¿no? También de los protocolos y esperando que todo salga muy bien. Creo que el aforo de la carpa nos decían de 500 personas para mucha participación. Lo que pasa es que precisamente por eso una carpa nos beneficia, como nos beneficia este salón. Uno puede tener las puertas abiertas. En la carpa podés levantar ciertos sectores de la lona y corre aire. Entonces, esto nos permite también tener la seguridad que nos indican los protocolos y los aforos. Bien. Bueno, no termina la fiesta del pueblo con este fin de semana. Aclaremos. Aclaremos. El miércoles tenemos los actos oficiales a las 10 de la mañana en la plaza, a las 16 la misa y a las 17 la procesión por las calles del pueblo. Bueno, dentro de los festejos patronales, el viernes, un reconocimiento a nuestros docentes en Sociedad Italiana. Ya les van a estar llegando las invitaciones a las escuelas. Y el sábado, la gran maratón por la salud, que la verdad que los chicos están trabajando excelentemente bien. Y te cuento una primicia. Dale. Tenemos un atleta posomoyense compitiendo hoy en Campeonato Nacional en Posadas, que es Lorenzo Roseto, donde hoy participó de una jornada saliendo quinto, el primer cordobés, dentro de chicos de Entre Ríos y Santa Cruz. La verdad que Lorenzo es un atleta que promete que lo estamos apoyando, pero bueno, felices y orgullosos de él. Bien. Entonces, felicitaciones y un saludo especial para Lorenzo Roseto, que está... Mirá qué buena noticia, Patri. Ya después le vamos a arbitrar los medios para que le hagan una nota a Lorenzo. Seguro. Yo le tengo un afecto muy especial porque forma parte un poco de familia de familia, pero bueno, la verdad que son una familia de grandes atletas. Su tío, Sebastián, es el entrenador de la Escuela de Atletismo y llegó a su campeón sudamericano. Así que bueno, creo que hay una sangre ahí fuerte de atletas. Sangre de atletas, los Rosetos. Bueno, gracias por esta primicia, Patri, que es muy importante también poder difundir y que se le reconozca la tarea al atletismo municipal de Pozo del Moyo. Exactamente. La verdad que el Centro de Atletismo está trabajando muy bien, con excelentes resultados este año, con muy buenos logros, con más de 80 atletas desde 5 años, 4 años, hasta casi 40 años. La verdad que son muchos atletas y están todos trabajando para que el 11 de septiembre sea una linda maratón por las calles del pueblo. Bien. Perfecto. Muchas gracias, Patricia. Felicitaciones por todo este evento. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias porque siempre están a disposición nuestras. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien.